En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo poner nuestra tienda online o nuestra página web hecha con WordPress o con WooCommerce en lo que estamos viendo, en modo mantenimiento, es decir, no podemos entrar a ninguna página y estamos informando al cliente de que estamos realizando unos cambios, así que ahora vamos a ver cómo lo hemos podido hacer. Para ello nos vamos como siempre a nuestro administrador de WordPress y tendríamos que instalar este plugin gratuito que es Maintenance de WebFactory, como siempre lo instalaríamos en nuestro WordPress y yo ya lo tengo ya por aquí, lo estamos viendo aquí, lo voy a activar para ver en qué consistiría y cómo habría que configurarlo para darle también esa personalización que estamos buscando con la página de mantenimiento. Entonces en este caso al instalarlo podemos ver aquí arriba que dice que el mantenimiento está activo, igualmente si le damos clic podemos ver que ya vamos a la propia página. Entonces en primer lugar para activar o desactivar el modo mantenimiento se haría en esta parte, en la parte de arriba, mantenimiento activo o desactivado y ya guardaríamos los cambios. Entonces yo lo voy a activar porque ya lo necesito, sobre todo este plugin viene bien cuando vamos a hacer alguna migración web, cuando estamos haciendo algún cambio importante, cuando quizá hemos tenido algún problema con la pasarela de pago de nuestra tienda online, nos viene muy bien para que el cliente no pueda comprar o no pueda ver lo que estamos haciendo o cambiando dentro de la página web. Evidentemente aunque el mantenimiento esté activo, nosotros como dueños de la tienda online, de la página web, podemos ver la página por dentro, pero si nos salimos del administrador evidentemente ya no la podríamos ver. Y vamos a ver todo lo que podemos configurar, que en este caso es el título, estamos haciendo unos cambios, que salga bien grande, aquí sería el título, perdón, esto sería lo que sale como en la pestaña arriba. Luego una descripción, puede ser más larga, podríamos aquí configurar el HTML si queremos también algún encabezado, el texto del footer, ya hay aquí algunas partes pro que no nos interesan y también dice que si queremos la parte del login. Yo no la voy a activar para que ninguna persona tampoco pueda entrar a no ser que tenga la ruta del administrador. Y luego ya en el tema del diseño podemos ver que podemos subir nuestro logo para que salga una imagen de fondo que haga referencia a la tienda online, también la hemos podido configurar aquí. Y ya podríamos configurar también todo el tema del color de fondo, por ejemplo yo no quiero que sea tan oscuro, lo vamos a poner un poco más gris. El tipo de letra, de tipografía también y ya por si queremos poner todo el tema de Google Analytics o si queremos también trackear esa página, que en este caso no me interesa para nada. Y luego por si queremos excluir alguna página del mantenimiento, es decir, a lo mejor estamos haciendo un mantenimiento solo de la tienda online, por lo tanto quizá queremos excluir las entradas del blog, ya que la gente puede entrar sin ningún problema al blog. Esto no se suele hacer, la verdad, pero también es curioso y si tiene esta posibilidad el plugin premium, pues sin ningún problema. Entonces ya guardo todos los cambios que se han hecho en la página, salgo de mi perfil como administrador, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos y ya podemos ver que la página web está en mantenimiento, ¿vale? Estamos realizando los cambios, volvemos en unas horas, etcétera. Y así sería, así es simple, un vídeo rápido, decirme también que os ha parecido este tipo de formato nuevo yendo al grano y sin instalar toda la parte del plugin, pero siempre, como es en cualquier vídeo, hablamos del patrocinador que es WebEmpresa, ya sabéis que es un hosting especializado en WordPress y en WooCommerce, tenéis el enlace abajo en la descripción del vídeo por si queréis ver la oferta y lo podéis probar 45 días sin problemas. Y eso sería todo por el vídeo, ya sabéis, decirme en comentarios qué os ha parecido y todo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!